la protagonista del vídeo de hoy es una de mis colonias de mesor barbarus una especie altamente granívora hoy trataré de mudarlas a ese terrario que recibí de telhormiga podéis ver cómo cree este terrario en mi canal lo primero que haré será conectar el hormiguero y el terrario un pequeño consejo que os voy a dar aquí de improvisto es que nos aconsejo de que el cementerio de las hormigas esté en contacto con el agua ya que generará parásitos como me ha pasado a mí da igual si se escapa alguna hormiga cuando esto se esté conectando porque las volveremos a meter como quiero que habiten en la zona con más tierra en el terrario haré un agujero en ese lado al fin y a cabo las hormigas aprovecharán cualquier forma de ahorrarse tiempo anda mira por donde parece que les gusta arroz las hormigas están muy nerviosas y se han dado cuenta de que su hormiguero no es seguro por lo que enviarán exploradoras para buscar un nuevo hogar la colonia entera se ha desplazado al forrajeo del hormiguero esto nos viene genial pues ya no confían en su hormiguero ahora mismo la colonia tiene la orden de explorar el nuevo mundo por lo que todas las exploradoras y algunos soldados están fuera la reina junto a su leal grupo de obreras se establecen en la entrada del terrario esta zona estratégica permitirá crear un cuello botella en caso de que sean atacadas pero sigue siendo un lugar inseguro las crías sin embargo siguen en el antiguo hormiguero una decisión un tanto extraña separar la reina de las crías ya que ambas son prioridad para la colonia debido a la fuerte presión que genera la arcilla de expandirse me visto obligado en hacer soportes con cinta aislante algo temporal ya que se arreglará con un fijador y antifugas pero se acerca la noche y para esta colonia no tener un lugar seguro donde establecerse significaría estar al descubierto frente a multitud de depredadores así que un nuevo mensaje empieza a extenderse por toda la colonia cavar grupos de obreras empiezan a acabar de forma desesperada en busca de un lugar donde resguardarse durante toda la noche lamentablemente un grupo de estas excavadoras ha sido enviado al peor lugar posible del terrario por lo que mejoraré las condiciones de la zona más alta poniendo un protector de luz al hacer esto las hormigas empiezan a excavar rápidamente ya que esto es una misión a contrarreloj en todas las regiones en la zona más alta poniendo un Critico en la zona más alta poniendo un Música 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 Vemos como las hormigas intentan excavar por todo el terrario ya que solo les quedan un par de horas hasta que llegue la noche y lo saben Música 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 A la mañana siguiente la colonia se ha mudado por completo al terrario y han decidido construir hacia el interior impidiendo así que podamos ver a la reina y a sus crías Música 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 Pero será increíble ver a esta colonia como en su medio natural explorando, recolectando y cazando con el fin de crear una colonia gigantesca ¿Lo conseguirán? Música 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 ¡Suscríbete!